Desde hoy, la bonificación al combustible para el sector del transporte pasa de los 10 a los 5 céntimos por litro. Lo hace en plena subida del precio del carburante. Los trabajadores del sector dicen que este coste es inasumible. Tenemos una diferencia de 30 céntimos en litro, unos 4.000 litros al mes, estamos hablando de 1.200 euros. Y también otro cambio en este 1 de octubre que afectará a 2 millones de personas. Los que tengan un contrato a tiempo parcial cotizarán como si lo tuvieran a jornada completa. Sobre todo para que al final no haya esa gran brecha que había de la ejecuta para llegar a tu periodo cotizado para tener una pensión, una jubilación. Los usuarios del comedor social de Burgos han aumentado un 50% en los últimos meses. Por eso los voluntarios buscan nuevas formas de recaudar fondos para poder seguir prestando sus servicios a quienes más lo necesitan. Hay crisis y la gente necesita comer, necesita duchar. Hay de todo, hay más mayores, jóvenes. La cesta de la compra es un imposible para muchas familias. Hablaremos de la gran diferencia de precios que tienen que pagar las personas celíacas en un momento donde todo está subiendo. Al año su cesta de la compra sale unos 1.500 euros más cara. Y también trataremos una enfermedad desconocida para muchos, la enfermedad de Crohn. Se caracteriza por dolor abdominal, hinchazón y diarrea. Hemos hablado con dos personas que la han sufrido. Han estado años intentando saber qué les ocurría. A mí hay dos síntomas, el dolor, dolor de tripa, bastante dolor y diarrea. Y los brotes te pueden durar semanas, días, meses y luego hay periodos que no tienes brote que eres una persona prácticamente normal. En este domingo seguimos con temperaturas poco habituales. Acaba de empezar octubre y un día más las máximas van a rodar los 33 grados en varios puntos. Uno de ellos, Zamora, Alba Villalba. Así es, los termómetros ya han registrado los 30 grados y se espera que en las próximas horas alcancen los 33. Temperaturas totalmente veraniegas y temperaturas de récord en pleno mes de octubre que aquí en Zamora incluso invitan a darse un baño. ¿Sabían que cada día en España se beben 22 millones de cafés solo con leche cortado? Hoy es su día internacional y nos preguntamos si lo tomamos, pero sobre todo si sabemos apreciar un buen café. A partir de hoy, de este 1 de octubre, los trabajadores que tengan un contrato a tiempo parcial cotizarán como si lo tuvieran a jornada completa. Esta novedad en la seguridad social entra hoy en vigor después de que dos sentencias del Tribunal Constitucional declarase nula de esta manera de calcular esas prestaciones. Así que lo que se ha hecho es equipararlo. Una medida que afectará a dos millones de trabajadores en todo el país. La duración de la jornada laboral ya no se tendrá en cuenta para cotizar. Cualquier ciudadano que tenga dos, cuatro o cinco horas de trabajo, compute como cotización a ocho horas a jornada completa. Con este cambio se quiere reducir la brecha de género, porque la mayoría de quienes tienen contratos parciales son mujeres. Sobre todo para que al final no haya esa gran brecha que había de la dificultad para llegar a tu periodo cotizado para tener una pensión o una jubilación. Algo en teoría positivo. Estoy con contrato parcial, a mí me viene genial. Yo tengo 34 años, pues de aquí a un largo plazo, al final el cotizar menos siempre te perjudica. Y se tomaría en cuenta sobre todo a personas justamente que han sido un poquito discriminadas salarialmente por esas diferencias salariales que hay. Aunque para otros suene injusto. A mí no me parece bien, vamos, no estoy de acuerdo. Gente que esté a jornada completa, pues al final no es el mismo trato. Pienso que deben cobrar un poquito menos que el que cotice por ocho horas, porque si no la gente va a decir, pues trabajo cuatro horas, cotizo lo mismo y luego hago cuatro horas por ahí. Este 1 de octubre entra en vigor. Lo que todavía no se sabe es si tendrá carácter retroactivo. Vivir en una u otra comunidad condiciona las pensiones. Entre la más alta en el País Vasco y la más baja en Extremadura hay hasta 535 euros de diferencia. Una realidad que viene marcada por la contribución que se haga durante la vida laboral en función, lógicamente, del salario. En Castilla y León, la comunidad con más provincias es en la que mayor diferencia encontramos. Entre la más alta en Valladolid de 1.523 euros y la más baja en Zamora de 1.150, hay más de 370 euros de diferencia. Tendría que haber una subvención para que todo el mundo pudiera poner los accesos fáciles. Vas a ver a algunos amigos y ves que no hay rampas o no hay ascensor y evidentemente eso es un hándicap a la hora de coger edad. Si hay alguna vez que el ascensor es cacharrado, pues yo vivo en un tercero, pues subo al tercero. El transporte es el sector más afectado por la subida de los combustibles. Aunque la bonificación de 20 céntimos por litro finalizó el 1 de enero para los consumidores, el gobierno la mantuvo para este sector hasta finales de marzo. En abril pasó de 10 céntimos y desde hoy se reduce a 5 justo cuando el precio del combustible alcanza su cota más alta del año. Los transportistas piden que la bonificación vuelva a ser de 20 céntimos. Los combustibles no dejan de subir semana tras semana, impactando en la actividad del transporte de mercancías por carretera. Sigue subiendo, esto no da tregua. Un camión consume mucho y al final lo pagamos entre todos también. Porque esa subida de los costes se traduce en un aumento del precio de los portes, que a su vez repercute en el precio final de los productos. Tenemos una diferencia de 30 céntimos en litro, bueno, pues unos 4.000 litros al mes, estamos hablando de 1.200 euros. La bonificación para el combustible se prorrogó en junio, pero reduciendo su cuantía progresivamente hasta final de año. Ahora es de 5 céntimos por litro. Cuando no hagan las subvenciones que están haciendo, pues vamos a la ruina. Lo más urgente sería eso, volver a los 20 céntimos mientras por lo menos vemos qué hace el combustible. También piden que se lancen créditos blandos para los transportistas que no tengan cláusulas de revisión en sus contratos. Lo importante es eso, unas líneas con unos tipos de interés reducidos. Aunque desde el sector tienen en cuenta que el gobierno está en funciones y no podría aprobar medidas de calado. Actos y movilizaciones hoy en Cataluña cuando se cumplen seis años desde la celebración de la consulta unilateral. Los partidos independentistas afrontan la jornada con la amnistía en el centro del debate y la exigencia de otro referéndum. Hoy Barcelona acogerá hasta tres actos distintos. El PP llevará al Pleno del Senado del martes una moción para que todos los partidos se posicionen sobre la amnistía. Elías Bendodo dice que Sánchez debe aclarar si ya está negociando su investidura con los independentistas. Sánchez ha apostado todo al silencio. Sánchez está mudo. Va cocinando la amnistía y el referéndum y manda a otros de su partido a hacer eso que han llamado ahora pedagogía de la amnistía y del referéndum. Y mientras, apoyo incondicional del Partido Socialista para seguir negociando y formar gobierno. Hoy los secretarios provinciales han firmado un manifiesto encabezado por la firma de Rodríguez Zapatero en el que piden a Sánchez que avance con el apoyo de los territorios. Afrontamos esta nueva etapa con plena ilusión y determinación y le queremos pedir a Pedro Sánchez, nuestro secretario general, que la encabece para conformar un gobierno de progreso y convivencia. Pedro, compañero, te pedimos que adelante. Que adelante a la investidura y adelante a formar el gobierno que este país se merece. Y finalmente, el Partido Socialdemócrata, contrario a la ayuda a Ucrania y crítico de la Unión Europea, ha ganado las elecciones en Eslovaquia. El partido prorruso ha conseguido el 23% de los votos. Bajo el título, artistas y músicos callejeros, varios voluntarios del comedor social de San Vicente de Paul han amenizado las calles de Burgos esta mañana. El objetivo, dar a conocer la función de la casa de acogida y conseguir donaciones ante el aluvión de usuarios. Y es que en el comedor social de Burgos han pasado de comer unas 40 personas por día a hacerlo casi 60. Lucía Reñón. Los usuarios del comedor social de Burgos han aumentado un 50% durante los últimos meses. Y no son solo más usuarios que atender, sino que el aumento del precio en la cesta de la compra hace que las hijas de la caridad, que son quienes gestionan este comedor, tengan cada vez más dificultades para cubrir la demanda. Por eso los voluntarios han buscado nuevas formas para recaudar fondos para poder seguir prestando este servicio social a todas las personas que lo necesiten. Ellos son personas reales, con nombres y apellidos, cada uno con una historia diferente detrás. Mi nombre es Tatiana y vengo desde Ucrania. Estaba en un centro de menores. Yo soy alcohólica rehabilitada y bueno, en un pequeño patinazo. Pero todos tienen algo en común, necesitan ayuda. Estaba viviendo en la calle y las mojitas se me leyeron comida, techo y su cariño. Cuando salí de ahí, venía aquí porque no tenía dónde ir. Ellas me han dado la oportunidad de tener un techo, una cama, comida. Y la casa de acogidas se la presta, aunque cada vez lo tienen más difícil. Han pasado de dar 40 comidas al día a dar unas 60. La crisis golpeó y estos son los efectos. Crisis y la gente necesita comer, necesita duchar. La crisis, la pandemia y la subida de los precios han causado muchos problemas. Por eso cada vez más gente tiene que acudir a las hijas de la caridad. La fiesta de la compra es un imposible para muchas familias. Y aunque para ellas también es más difícil, los usuarios saben apreciar ese esfuerzo. Para mí significa mucho, porque así puedes vivir muchas experiencias también. Y agradecer las oportunidades que les da la vida y, por supuesto, esta casa de San Vicente de Paul. El ingreso mínimo vital ha llegado desde su puesta en marcha en el año 2020 a casi 89.000 personas en Castilla y León. De ellas, el 43,3% son menores y el 54% mujeres. Más de 30.700 hogares son perceptores de esta ayuda en nuestra comunidad. Por provincias, Valladolid encabeza la lista, mientras que en el extremo opuesto se encuentra Soria. En el conjunto del país, más de dos millones de personas han recibido esta ayuda. Que la vida está cada vez más cara es algo que notamos todos. Según la Fundación de Cajas de Ahorros Funcas, cada familia paga casi 300 euros más de IVA al año por el impacto de la inflación. Además, hay otro dato de la organización de consumidores, Facua, que recuerda que tras la bajada del IVA de algunos productos que lleva a cabo el gobierno por la subida de los precios. Bueno, pues tras esa bajada, ahora la mitad de los productos a los que se le bajó el IVA ha subido ya de precio. Y si llenar la cesta de la compra ya supone un desembolso importante y cada vez más difícil de asumir, los celíacos tienen que hacer auténticas matemáticas para ir al supermercado. Sus productos son el doble de caros. Carlota Muro. Sí, la cesta de la compra para un celíaco suele ser un 12% de media más cara que la de un no celíaco. ¿Esto en qué se traduce? Pues en unos 1.500 euros más al año de media en gasto alimenticio. Es su inflación particular al tener que buscar productos sin gluten, que por cierto traen menos cantidad y se encuentran con mayor dificultad también en los supermercados. Aquí en Segovia, por ejemplo, hay unas 3.000 personas que padecen intolerancia al gluten. Mucho más caro, menos cantidad y mayor dificultad para encontrar los productos. Así se enfrenta a la cesta de la compra una persona celíaca. De un euro que vale la harina con gluten a nueve euros, eso me parece que es como una diferencia, pues lo que estás diciendo, escandalosa. En los mismos campos que siembran trigo, después siembran lentejas y los recogen igual con la misma maquinaria y hay contaminación. Con lo cual, un producto tan básico como es las lentejas, los celíacos no las pueden tomar con garantía. Aunque cada vez hay más oferta de productos sin gluten en los supermercados, siguen vendiéndose como un producto gourmet. Y los afectados recuerdan que la celiaquía es una enfermedad, no un capricho ni una moda. Te ponen, a lo mejor pides una cerveza sin gluten y te ponen un pincho con gluten. Si uno celíaco se come una sopa o un pan, ¿por qué un celíaco? No. Al mirar el ticket, lo vemos, la cesta de la compra sin gluten es más cara. Al año se nota casi 1.500 euros de más. ¿Cómo pueden comer? Carnes, verduras, pescados, huevos y cereales. No optamos a ayudas económicas. Se calcula que en Castilla y León hay unos 25.000 celíacos. La mayoría no cuentan con un diagnóstico. La factura de la luz en septiembre es la segunda más cara de lo que llevamos de año. Los clientes de la tarifa regulada pagarán de media 57 euros. Eso sí, si la comparamos con el año pasado, es un 40% más barata cuando valía 95 euros de media. Los consumidores vulnerables pueden acogerse al bono social para pagar menos en sus facturas eléctricas. Y en el último año, ojo, Fran Calvo, los usuarios han aumentado. Casi un millón y medio de hogares en toda España están acogidos al bono social eléctrico. Son 300.000 más que hace un año. Hasta el 31 de diciembre tienen un descuento en sus facturas de entre un 60 y un 80%. Pero apenas hay 100.000 pensionistas acogidos a este bono social. Los que cobren la pensión mínima podrían solicitarlo. Son alrededor de dos millones y medio de personas en toda España. Por lo que la penetración del bono social eléctrico en este colectivo es muy baja. Como hay tantas compañías, sabes, pues no sé si es verdad o no es verdad. No lo he hecho y así está. Yo no porque me chico el gasto poco, o sea que me da igual. No lo sé. Creo que no. Pues que gastamos poco y pagamos mucho. Se está pagando mucho y entonces, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y lo hemos cambiado a otra empresa. El Instituto Nacional de Estadística nos ofrece una cifra muy llamativa. En el segundo semestre del año, los embargos de viviendas a personas físicas se redujeron un 40% en nuestra comunidad. De abril a junio se realizaron 53 embargos frente a los 89 del mismo periodo del año 2022. Si lo comparamos con el primer trimestre del año, esos embargos se redujeron un 5%. Yo siempre digo que un nuevo tratamiento es una nueva esperanza. Esperanza para médicos y esperanza para los pacientes, todos los que nos dedicamos a eso. El nuevo tratamiento del que hablaba ese doctor es un nuevo fármaco para tratar la enfermedad de Crohn. No tiene cura y provoca diarreas, fatiga, entre otros síntomas. Ahora el Ministerio de Sanidad acaba de financiar ese medicamento. Pedro pasó una odisea hasta que lo diagnosticaron. He estado 8 o 10 años que yo tenía los dolores y nadie sabía nada. Un dolor bastante duro y con una alcada secas que no echaba nada. Tenía diarrea y dolor abdominal hasta que tropezó con un médico que le puso nombre. La enfermedad de Crohn. Le operaron para quitarle 60 centímetros de intestino delgado. Y luego una vez que me opera, que podía tener un nivel de vida bastante bien. La cirugía tampoco te soluciona el problema porque se puede volver a reproducir. Carlos tiene la misma enfermedad. Ha pasado hasta por 8 medicaciones distintas. Ahora recibe el mismo tratamiento que Pedro. He ingresado otras dos veces por un brote que me dio. Me dijeron que evitara sobre todo la fibra, o sea, no como ni garbanzos ni lentejas. ¿Por qué esta enfermedad provoca que se inflamen los tejidos del tracto digestivo? Pues tú lo que piensas es que vas a estar así de mal toda la vida, porque es crónico. Y no es así. Afortunadamente cuando tienes un tratamiento al que respondes, pues esta enfermedad cursa por brotes. Y los brotes te pueden durar semanas, días, meses. De momento hay varias opciones. Quien no responde a los corticoides se le administra un tratamiento a través de medicamentos biológicos. Está dando un muy buen resultado. Pero creen que es importante que Sanidad siga financiando nuevos medicamentos para tratar esta enfermedad. La leucodistrofia es una enfermedad rara que afecta en el 90% de los casos a niños. Su diagnóstico temprano es vital y por eso la Asociación Europea de esta Enfermedad pide su inclusión en la prueba de talón de los recién nacidos. Su nombre es poco conocido. Leucodistrofias se caracterizan por una pérdida progresiva de la mielina, que es la sustancia blanca que recubre cerebro, médula espinal y nervios. Y permite que el impulso nervioso pase desde el cerebro al resto de las partes del cuerpo. Pero el impacto de su diagnóstico es devastador, ya que afecta en el 95% de los casos a menores de 10 años. Estaba muy pausada en el desarrollo, se estancó y luego empezamos a ver una involución. La vida de las familias se paraliza. Con negación, no aceptar que realmente tiene esta enfermedad. Piensas al principio que es otra cosa, algo que se puede ir remontando y de repente llega un día, ya te ha cambiado la vida para siempre, claro. Para mí fue como decirte tu hija muerto. Sabías que era una sentencia. Una sentencia que no es decir, se te ha muerto ya, es que se te va a ir muriendo poco a poco. Pero tras aceptarlo, comienza el camino para que la calidad de vida de sus hijos sea lo mejor posible. Una noticia triste, pero a la vez un respiro, porque ya sabemos qué es lo que tiene. Y a trabajar con Darío, más en serio, más a tope, sin rendirnos. Las leucodistrofias son incurables, pero su diagnóstico precoz podría marcar la diferencia entre vivir o morir. Y el coste de incluir una de estas pruebas en un cribado es alrededor de un euro por niño. En la actualidad hay un caso de leucodistrofia por cada 7.500 personas. Cuatro de cada cinco receptores de una beca para material escolar en Castilla y León estudia en centros públicos, en colegios o institutos. Es el 89,1% frente al 18,1% que estudia en la enseñanza privada o concertada. Se sitúa Castilla y León en el quinto lugar. Lo hace por detrás de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. Es un estudio que ha hecho la ESADE, en la que también dice que Castilla y León se encuentra en los últimos porcentajes en cuanto a dar ayudas a estudiantes diferentes que la de los libros. Al menos 13 personas han muerto en el incendio de una discoteca en Murcia capital. No se descarta que aparezcan más cadáveres al haber varias personas desaparecidas. El fuego se originó de madrugada cuando el local estaba repleto de gente. Se están investigando las causas que lo han provocado. Se trata del incendio en una discoteca con más víctimas mortales desde 1990. Y todavía se investiga cuál fue el motivo que provocó ayer el fuego en una fábrica de joyas en Valladolid. Las llamas calcinaron también dos instalaciones contiguas, aunque no hubo que lamentar daños personales. Ana Rayaces, ¿cuál es la situación hoy? Sí, pues hasta ahora lo que están haciendo es tapear el acceso a algunas de estas naves para evitar saqueos. De hecho, esta noche ha estado la Guardia Civil presente aquí para controlar la zona. Nos cuentan también que los bomberos han tenido que intervenir en varias ocasiones esta noche para controlar el fuego que se ha reactivado. Ahora es el turno de los seguros que tendrán que evaluar los daños provocados en estas tres naves afectadas. Y recordarán el caso de Laura Molinilla de Palencia. Acabó en la cárcel por no permitir que su hijo se fuera con su padre. Aunque había sentencias judiciales que así lo determinaban, el menor se negaba. La sociedad palentina le mostró su apoyo con varias concentraciones. Lleva ya casi un año en la cárcel por un delito de sustracción de menores. Para evitar entrar en la cárcel, otra palentina entregó hace poco más de 15 días a su hija de 5 años a su padre. Ahora lucha para que esto no sea así y no entiende que haya un pronunciamiento judicial en firme con dos denuncias por malos tratos hacia ella y la menor. El pasado día 10, Beatriz, y para cumplir con la justicia muy a su pesar, entregó a su hija de 5 años a su padre. Se la llevaron. No sé dónde está, no tengo ningún contacto con ella, ni sé nada. Y pido que se haga justicia. Pide comprensión y que antes de tomar una decisión de patria potestad tan importante, se tengan en cuenta dos cuestiones. Aún no se ha resuelto una denuncia que interpuso al padre de su hija por malos tratos hacia ella. Hubo malos tratos físicos y sobre todo malos tratos psicológicos. Ni hay respuesta de otra por una presunta agresión a la menor con parte de lesiones. Él al sacarla le dio un golpe en la cabeza contra el coche, le hizo daño a una pierna y, claro, la sacaba agarrada. La sacaba agarrada tan fuerte que ella se quejaba de dolor de tripa y de costillas. La justicia dice que obstaculizó la entrega de la menor al padre cuando así lo establecía el régimen de visitas, pero ella lo niega. De hecho, yo siempre le he dicho que si quería hacerlo, que hiciera las cosas bien, que fuera una cosa progresiva. Dice que la niña no conoce a su padre, que le ha visto en poco más de una decena de ocasiones en cinco años y que nunca ha querido irse con él. Según publica el diario El Mundo, la mujer que fue detenida en Tudela el pasado julio por autoadoctrinamiento yihadista, tenía pensado huir del país. Buscó billetes en internet para viajar hasta Alemania. La Audiencia Nacional ha denegado su excarcelación. Sí, desde el año 2018 nuestro país registra un descenso en cuanto a piratería digital, pero todavía mantiene unos niveles que afectan negativamente a todo el sector cultural. Solo el año pasado cayó en un 2,5%, llegando a acceder de forma ilegal a más de 5.200 millones de contenidos. En el pódium se mantiene la música y las series, pero aparece en tercera posición por primera vez las imágenes. Lo que sí se incrementa es la descarga de películas. Desde la coalición de creadores e industrias de contenido recuerdan que esta práctica es un robo y que de no haberse llevado a cabo se habrían creado más de 85.000 puestos de trabajo. Y el calor no da tregua y vamos a continuar con temperaturas muy altas en esta primera semana de octubre. Mínimas de 15 y máximas alba de unos 30 grados. Continúa el calor y es que el mes de octubre ha comenzado con temperaturas de récord y totalmente veraniegas. Prácticamente en todos los puntos del país ya se han registrado los 30 grados y se espera en ciudades como esta Zamora alcanzar en las próximas horas los 33 grados. Temperaturas totalmente inusuales para el mes de octubre y sobre todo muy veraniegas, que incluso aquí en Zamora nos invitan a darnos un baño. Hace un calor exagerado, así que, pero bueno, hay que tirar con ello. Esto parece verano, yo ojalá, yo quiero volverme ya a la playa porque con este calor... Vengo del 30 de abril bañándome y espero seguir hasta... Y si llegamos a diciembre con estas temperaturas mejor. Me meto en el agua por la mañana y por la tarde. Y la salida pues te secas enseguida y estás la mar de bien. El fresquito ya te apetece, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así este mes. Yo no puedo vivir sin café. Con azúcar y con leche. También es una manera de encontrar los amigos en la calle. De un punto de vista de pronto un portugués que ha cambiado un poco para mejor lo que hace en España. Es verdad que se aprecia un buen café. Sabor, aroma, acidez son muchos los matices que definen a un buen café. De media al año cada español consume casi 4 kilos. Hoy es su día internacional y nuestro país está a la cabeza de Europa en ventas en la hostelería. Andrea Magdalena. Nos sirve para empezar con buen pie el día, para pausarlo, saborearlo y también para compartir tiempo con quienes queremos. Se calcula que al día en España se beben 22 millones de cafés. Pero ¿está realmente nuestro paladar entrenado para distinguir la calidad? Por eso hemos visitado un pequeño templo del café de especialidad. Somos grandes consumidores de café, lo que pasa que no hay una cultura establecida del buen café. Esa diferencia de consumidores, a tragarse un café y otro a que va a degustarlo. Un café de especialidad es un café transparente. Sabemos de dónde viene, quién es el productor, qué variedad de café. Más o menos unos 20 años que no entraba en una cafetería a tomar café, porque me sentaba mal, las típicas taquicardias. Al final esto es como una infusión de un fruto que es el café, es mucho más saludable y me sienta muchísimo mejor. Podemos tener ahora mismo alrededor de unos 70 cafés diferentes. Toques de fruta, eso es esencial porque el café es un fruto. Chocolate, frutos secos, las acideces cítricas. El paladar se llena de sabores, de matices. Mucha gente nos dice que el café de especialidad es caro. En tu casa te puede costar alrededor de 70, 80 céntimos, pero estás degustando un café de verdad. El ambiente tradicional de las fiestas de San Froilán llena ya el león. En esta mañana ha tenido lugar uno de los actos más esperados, la ceremonia de las cantaderas y el desfile de los pendones. Esta ceremonia recuerda la victoria cristiana en la batalla de Clavijo y la liberación del tributo de las 100 doncellas a los califas musulmanes. Con esta fiesta el pueblo de León agradece a la virgen titular de la catedral haber liberado al reino de ese tributo a los califas. Todos los años el pueblo hace una ofrenda y se discute si es obligatoria o es voluntaria. Nunca hay acuerdo, pero sí referencias a la actualidad. Hoy celebramos una fiesta eminentemente femenina y una fiesta de la libertad frente a la esclavitud sexual que suponía la entrega de las doncellas. Para convencer a la UNESCO de que esta ciudad, o muy buena parte de ella, podría ser considerada patrimonio universal. A la puerta de la catedral impresionante imagen de los más de 300 pendones con cejiles llegados de toda la provincia y los más de 30 carros engalanados tirados por burros, vacas o bueyes. Estamos todo el mes de septiembre trabajando para engalanar el carro. Hay algo que es muy importante, detrás lleva una churrera, la churrera tiene más de 100 años. Este año acompaña el tiempo y miles de ciudadanos han salido a las calles de León. Todavía hay que conservar las tradiciones, ver lo que tenemos en León y disfrutar de ello. Hace un día estupendo. Esto que no se pierda porque es lo más bonito que hay. Comienzan así las fiestas de San Froilán que tendrán el jueves su día grande. Y en la plaza del Mercado Grande de Ávila se volvió a vivir el encuentro de unidades de música militar con cuatro agrupaciones musicales y 200 participantes. No faltó el toque de oración ni la retreta militar.